Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna Una en un millón, eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel Carita de ángel La imaginación de tu cabeza pequeñita Es como explosión, que vuela como dinamita Como de tirón, a cualquier problema pones solución Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Los niños llegan al mundo de diferentes maneras Llegan y cambian la vida de aquellos que los esperan No importa de donde vengan, que idioma tenga en sus venas Si tus ojos se emocionan, sabes que valdrá la pena Caricias y nombres y títulos donde el amor puede todo Porque tu luz quiere brillar, ellas van a acompañarte en tu camino Mamás del alma para dar, lo que otras veces te quitó el destino Miles de besos de verdad, miles de noches esperando tus vanitos Mamás del alma para amar, mamás dispuestas a dar todo por sus hijos La vida toma caminos que a veces uno no espera ¿Por qué dará tanto miedo? Si hay amor por donde veas Haremos la diferencia, con el turano de arena Cuida tu jardín y el mío, florecerá gente buena Caricias y nombres y nombres